Atravesamos la segunda recesión más grave de nuestra historia. El riesgo principal es obvio, que los séculos viciesos en España e Italia se acentúen. Tocó la prima de riesgo disparada en niveles insostenibles. Lo están diciendo a gritos todos los ratos, no os vamos a echar una mano. Lo único que espero es que la gente que tenga iniciativa no se da algo. Cosas originales, buscar nuevas fórmulas, y a mí me parece que esto puede ser una fórmula. ¿Qué va a pasar en el año 2012? No vamos a hacer ningún festival. Sí. Lloro por quererte Por amarte, por desearte Sufro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Ah, pues todo además de comida, vamos, estamos pensando en las pistolas, ¿no? Y la de Chino Loco Quiere Guerra Pero nunca Me abandones, cariñito Me abandones, cariñito Gracias por ver el video.